Esta semana estábamos hablando de... La Comae Tu viste como 14 años en mi casa Todos los días a las 6 Mi papá y mamá fucking viendo eso Tu sabes que es fucking llegar de la escuela y escuchar Super exclusiva Su, su, su Niota, tu cho yo lo detestaba tanto A mi cuando me llamaban me decían Mira para que vieras esto solamente eran los bloopers de película Y ni eso si era ya Entonces te metiste a hablar mierda Y tu... Nadie me va a ganar Nadie me va a ganar Mira esto fue para ti Se acabo la coma y me estuvo funny Que cada vez que hablan de ese asunto en el periódico Siempre empezaba el titiritero como Santa Rosa Y yo me re El titiritero como yo Es el peor moped hecho cabrón Yo nunca supe, al menos de tu me contesté Él está detrás de la silla O él es el moped Pero yo no sé Yo siempre pensé que él estaba dentro del sillón Me estuvo así Las piernas La mano derecha No sé si es que es la aquí Pero yo, ok O sea que obligado para desear de la espalda Yo siempre pensaba que a lo mejor Como que él estaba Estaba en la silla Estaba como que La... El backdrop Y como que él estaba detrás de eso Pero entonces me puse Javier Cabrón Que no Como que El tipo pasa por atrás de él Y yo Como si algo tu eras Era tremendo titiritero Porque a esta altura Yo no sé como tú lo hiciste Lo bueno de esta situación Es que Posiblemente le va a dar espacio Entonces a programación De calidad So hey ¿Qué tal si WAPA Nos da un programa A nosotros? Que se llame Mekumano TV Estaría limpio Estaría chévere Viendo un email Al... Al CEO de WAPA Le dice Hello WAPA Mekumano Gabo ¿Qué video tu quieres recomendar esta semana? Sabes que no me acuerdo el nombre bien Sabes que Como se me dijo Que voy a decir lo otro Pikachu on acid Ese video A mí me hizo la vida A mí me hizo el día Dios mío Pongan en YouTube Pikachu on acid Es un ataque simplemente Y mi recomendación Es un video que estuvo bien elaborado A mí me encantó Y se me olvidó el nombre también Es un video de The Legend of Zelda Imagínate que es una caricatura De... De Link y Zelda Que se mueve a través de Una... Un salón de cómputo Que es un montón de Max Y se cruza Es una cosa impresionante Vean ese video Que si te gusta hacerla Te va a gustar Y simplemente Si tu puedes apreciar Vídeos bien hechos Te va a encantar también Vamos a nuestro Facebook Tu nieta Charlotte Bianca Pregunta ¿Por qué no grabas más seguido? ¿Por qué no grabamos más seguido? No sé yo Javier Menéndez Ross Si tuvieras la oportunidad De dirigir una película Con un director famoso ¿Quién sería? Yo trabajaría con Jacobo Morales Para enseñarles Como dirigirla Uhhh Uhhh Cerrando este cosa semana Con broche de oro Uhhh 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 Esto es una... Una pregunta compuesta Ángel Acevedo López pregunta ¿Por qué no grabas más videos con la cabeza de Cristian? Samantha C. Martínez Caballero Pregunta ¿Por qué ustedes no raptan a Cristian Y lo obligan a hacer en el SC? Xavier Louriano pregunta ¿Qué le pasa a Cristian Ortega? Meramente Vamos a tener una cosa bien claro ¿Quién carajo soy yo? Para... Para estar... Detrás del culo de Cristian ¿Quién somos nosotros? Para estar succionando la pinga a él Porque nosotros somos mecumados Él es la cabeza de Cristian ¿Qué importa? ¿Él está corriendo bicicleta? ¡No le preguntes más puñeta! Javier Meléndez Ross Te lo voy a dejar pasar Porque la otra fue de Cristian Y esas preguntas Ya yo no las voy a aceptar Eh... Javier Meléndez Ross nos pregunta ¿Cuál fue mejor? ¿Dark Knight? ¿O Dark Knight Rises? Cada película estuvo brutal Por sus propios méritos Porque... Cada villano tenía sus motivaciones Cada villano tenía sus... Sus conflictos internos Y también... Mucha gente piensa que Dark Knight Rises No es tan buena como... Como The Dark Knight Por el hecho de que pues... Por el hecho de que pues... Heath Ledger hizo una... Una tremenda actuación Y también como fue su última actuación Pues mucha gente... Como que... ¡Ah! ¡Puñeta! No informa de que Tom Hardy Puede ser un mejor villano Que él quiso Joker Pero mira... Le quedó cabrón Le quedó cabrón Y sinceramente... Me encantan las dos películas Si tuviese que escoger... Si tuviese que escoger una Yo me diría como quiera por Dark Knight Rises Porque de igual forma Cerró una tremenda trilogía Y en verdad que... Ya para el final de la película Me puso bien sentimental Alfred... No llores, chico Dímelo... Dímelo... Dímelo Richard, hermano de Gabo Wey... Estamos grabando... Hombre... No te comentaría... Yeah, don't be a bitch, man Ángel J... Ángel... ¿A qué canal irían a comer? Al canal de Panamá Damián Santiago pregunta Si tuvieran un Death Note ¿A quién apuntarías y por qué? Para los que no saben un Death Note Que yo no sabía eso Que vamos acá de explicar Death Note es un libro en el cual Te escribes el número de una persona Y esa persona muere ¿A quién tú pondrías en ese libro de muerte? Bueno, no es a quién Pero a qué cosa Ok... A todas las bicicletas de Cristian ¡Fua! Imagínate que el libro Verdad, está el libro Así que te estima haciendo un libro Imagínate que en este libro Hay una lista de todas las bicicletas de Cristian Estas bicicletas deberían morir Todas las que tienes ahora Y todas las que vas a tener después Yo voy a dejar que este libro huele Porque dentro del libro Está la llave Para liberar tu imaginación Edinovic... ¡Fucking estos nombres mi gente! Edinovic Caravaggio ¿Qué combinación de números Recomiendan para la loto? Yo recomendaría Los números ganadores Luis Daniel Soto Ya los nombres normales Nieto Si aceite de oliva está hecho de olivos ¿De qué está hecho el aceite de bebé? Alberto Pachicruz pregunta ¿Quién era tu top friend en MySpace? Ok, yo tuve que meterme a mi MySpace Para checar eso Porque yo no me acuerdo Y el mío era mi hermano Esta pregunta viene de Edgar Algarvemente Rasta ¿Qué tú vas a decir cabrón? No voy a decir nada ¡Oh! Ese es el nombre Ese es el nombre cabrón Edgar Algarvemente Rasta Facebook ¿Qué carajo te pasó? Ok Si pudieras darle un gaitazo A una persona ¿Quién sería y por qué? Yo creo que ella Obvio, esta cosa va a semanar Brian Breaker pregunta ¿Estarían dispuestos a grabar un video con gente que no conozcan? Ejemplo, si quisieran hacer un video en el cual necesitara mucha gente ¿Lo dejarían hacer para grabar con personas nuevas? Bueno, nosotros hacemos eso acá rato Digo, cuando necesitamos gente Por ejemplo, el video sexy lo sabe, entre otros Si nosotros necesitamos gente de extra para que aparezca en nuestros videos Pues nosotros siempre tratamos de incluirlos a ustedes como podamos So, este... Sí, pero ya mismo van a abrir más videos que van a necesitar mucha gente Y definitivamente van a estar anunciados con tiempo para que ustedes aparezcan Cristian R. Cartagena Sayas ¿Cuál fue su motivación para hacer videos? ¿Y por qué? Para mí, de la que no fue mucho Fue más buscar otro medio de cómo entretener a las personas Cómo poder expresarme Me entretiene mucho Pero esto es por esta pendeja por una cámara Y estar con los mejores amigos ahí grabando Y creo que es bastante cool En el caso mío, en realidad, esto comenzó Yo literalmente, pues, tener mucho tiempo libre Una cámara, vamos a grabar, chévere Poco a poco va evolucionando Hacerme reproducciones, etc, etc Pero más que nada, al igual que Gabo Esto ayuda a mi carrera profesional Y no tan solo eso Esto es algo que cuando yo sea mayor Esto es evidencia de un punto bien importante en mi vida So, de cierta forma, nosotros tenemos Es como cuando tú tienes esos álbumes de cuando tú eras bebé Pues cuando, de aquí a un par de años más Pues tú vas a encapsular Cómo yo fui durante estos años de mi vida Y es una forma de inmortalizar quiénes somos verdaderamente Edwin Rodríguez pregunta ¿Por qué eso es tan fépico? Entre paréntesis Fucking epic Ah, f-f-épicos Uy, fépicos, cabrón Nosotros somos fépicos Porque Lady Gaga dice que nosotros nacimos de esta forma Rabón Albino Alvarado pregunta ¿Cuándo van a hacer otro video de la piña? Bueno, de hecho, si tú supieras que Damas y caballeros, antes de cerrar esta cosa semana Queremos anunciarles que este 26 de enero En el Beer Game Vamos a estar celebrando nuestro primer Battle of the Bands Con el videojuego Rock Band El evento va a tener muchas sorpresas Tú puedes atraer a tus amigos Formar una banda Con su nombre y todo Si no tienes nombre Tenemos una lista Cogemos un nombre de ahí Vayan para allá Vamos a pasarla bien Que también vamos a estar celebrando ahí Cosa Semana del 100 So, por fin puñetas Vayan para allá Porque eso va a estar bien chévere So, ese va a ser el fin de Cosa Semana del 96 Gracias por estar aquí en este nuevo año Y... Y que tengamos una semana fépica Hay que enfocar ahora Espérate Es mierda, en plena grabación En plena Yo sin más, eh... Me gusta más la bomba Hahahaha Hahahaha